El coyote nos llamó y nos dijo, el miércoles hay salida, me dijo. Ya llegamos en Santo Domingo, ahí había estado otro grupo de gente, de los demás llevadores ya. El guía contrató un camión y ese camión era que nos llevó a una montaña. De esa montaña nos hizo caminar dos horas en la montaña y de ahí llegamos a las playas de Esmeraldas. Y después que nos subimos en el barco, el manejador del barco contó a la gente. Dijo, ¿cuántos pollos hay? Porque de pollos nos trataban a nosotros. A ver, ¿cuántos pollos hay? ¡Muévete! ¡Uno, dos, tres, ruérete carajo, cuatro! Y ahí contó, contó, sacó 103. Habíamos 27 mujeres y los demás puros hombres. Imagínense en ese barco nosotros íbamos uno sobre el otro y eso, ¿qué va a hacer? Cuando cansábamos, levantaba la una, vuelta echaba un ratito el otro y vuelta sentaba el otro. Y de ahí nosotros teníamos hambre y de ahí decíamos que algo que nos dé de comer. Y de ahí decía, ¿para qué van a comer si están todos mareados? Peor, o sea, hace mal estómago y peor ensucian el barco, decían. ¡Muévete! 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 Y otra vez a sufrir, porque son ocho días que uno se padece en el agua. Entonces yo estaba quedando dormida ya con hambre y todo, mareado y todo. Y estaba quedando dormida. Cuando yo que oigo la brisería del agente, pero yo lo he hecho, cuando salí de adentro, pero yo lo he hecho es que salí de adentro. Cuando yo que salgo, yo que veo, ya estaba medio barco virado así. El cielo que veo ya se hundió para adentro ya. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No, no, no! La bodega de la desesperación que el barco ya se hundió, se botaron ahí, pero más de la mitad del barco quedó atrapada ahí. La bodega de la desesperación Hemos hecho un redondel así de avientado a los demás compañeros que han logrado agarrar ese pombo de combustible. Ellos me llaman para mí, entonces yo grito, pues digo, hey, pero yo ya lo más muerta que vivo. Si ahí me avanzo a cogerse, no sé, pombo. De ahí, ahí estuvimos ya, de ahí yo como que volví a recuperar la memoria y me acuerdo de mi hermano. De ahí, sí, gritaba en el mar, digo, Dios mío, yo estaba con él. Gritaba, pero yo le pedí a ellos que me vayan, que vayan a ir a buscar a él. Y ellos me decían, pero señora, si pensará que usted también va a vivir, decía. Entonces yo me puse a pensar, decía, yo también que voy a vivir aquí en el mar. ¿Quién va a ver lo que estamos aquí en el mar? Ahí gritábamos, rezábamos, nos arrepentíamos de todos nuestros pecados y solo esperábamos la hora que nos llegamos. Ya pasó todo el día, el viernes, de ahí vino la noche, la amargura, la tristeza, el sábado noche. De ahí ya, el sábado noche ya no avanzábamos a nadar. Con una mano nos obteníamos, los restos nadaban. A veces se viraba el pomo de combustible, a veces iba encima de nosotros, entonces nos golpeábamos. Y de ahí ya, ya el sábado noche, ya los demás ya iban muriendo, ya soltándose ya del pomo. La desesperación que nos llevaba, los gritos, gritábamos, pedíamos a Dios que alguien nos vea. Porque había mucha gente que iban, o sea, endeudados, como le digo, iban endeudados, o sea, decía, Dios mío, que dejo a mis hijos sin casa, decía, si yo vine hipotecando mi casa. Dejo sin casa, decía, lo que siento que les dejo con deudas. ¡Pam! Se callaban, y escuché, morían con eso. Y ahí ya amaneció el domingo, y ahí ya el sábado noche ya quedaron siete personas muertas, ya dos mujeres y los restos puros hombres. Ellos ya no avanzaron a nadar, quedaron muertos ya. Las olas de banda, la banda nos llevaba, y ahí vine traiendo a la chica que se soltó del pomo. Yo pensé que ella estaba viva, y yo le agarro y le cojo la mano de ella y le hago agarrar. Total, ella ya estaba muerta. Ya el domingo a las diez de la mañana, yo ya saqué, o sea, ya me olvidé que tenía familia. Yo dije, gracias Diosito, dije, veinticinco años me has dado de vida, pero de aquí ya no avanzo más. Las mejores llevan de este mundo. ¡Pam! Me solté yo del pomo, porque yo ya no avanzaba, o sea, entonces yo ya me solté. De ahí un hombrecito de Dios, que Diosito le ayuda, él dice, señora, dice, no se muera, lucha por su hija. Dice, vuelta, me dan ánimos. De ahí me dan la mano y me hacen agarrar en el pomo. Si no, yo también no era de vivir. De ahí si nosotros ya a poquito, y entre lo más muertos que vivimos, vemos que viene un barco lejos, allá nosotros decimos, es Dios, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!